¡Suscríbete a Kitoons y deja que empiece la diversión sin fin! ¡Nuestro mundo todo se congela! ¡Vamos a ver a los príncipes! ¡Hay que buscar una solución! ¿Estáis preparados, bebés? ¡Sí! ¡La solución perfecta! No queda mucho tiempo, tenemos que proteger el frío. Pero, ¿qué podemos hacer? ¡Esa dieta es muy grande! ¡Guau! ¿Os gusta, eh? Esta es una hoguera muy especial que guarda toda nuestra historia. ¡Guau! ¿Qué pasó cuando cae un meteorito? ¡Lo congelamos! ¡En equipo! ¡Oh! ¿Qué pasó con la plaga de robots? ¡Los desconectamos! ¡En equipo! Y cuando apareció el bebé fantasma, gritamos y huimos. ¡En equipo! Ya, ya, en equipo, pero... ¿Cómo cerramos la grieta para que nos escape el frío? ¡Con una puerta! ¡Una puerta! ¡La grieta es muy grande! ¡Será una puerta muy grande! ¡Sí! ¡Con un gran arco! ¡Guau! ¡Una puerta que abra y cierre! ¡Y un pomo! ¡Guau! Bueno, bebés, ¿listos para trabajar en equipo? ¡Sí! ¡Nosotros seremos el equipo número uno! ¡Y nosotros el dos! ¡Equipo número tres! ¡Lo vamos a hacer genial! ¡No, no! ¡Aquí tenéis las instrucciones! ¡Debéis leerlas todos! ¡Instrucciones genial! ¡Juntos! Creo que no se han enterado de que tienen que trabajar en equipo. ¡No en equipos! ¡Tranquila! ¡Lo harán bien! ¡Au! Una puerta construiremos Protegiendo nuestro mundo del calor Y que nos escape el frío Construiremos una puerta para el frío mantener Con amigos tú lo puedes resolver Si trabajas en equipo todo se puede lograr Con la magia de la buena amistad ¿Eh? ¿Alguien quiere dinosopita para recuperar las energías? ¡Sí! ¡Sí! Esto de trabajar en equipo cansa mucho ¡Eh! ¡Que faltamos nosotros! Pero antes vamos a montar la puerta Primero nuestra puerta ¡No! ¡La nuestra primero! La nuestra quedará mejor ¡Oh! ¡Es muy pequeña! Ahora la nuestra ¡Oh! También es pequeña La nuestra seguro que... ¡Se queda pequeña también! ¡No funciona! ¡Todas son pequeñas! ¡Ah! ¡Es muy difícil! ¡No lo entiendo! ¡Si lo hemos hecho siguiendo las instrucciones! ¡Lo habéis hecho muy bien! Pero cada hoja del libro de instrucciones Era una parte de la puerta ¡Oh! Ahora solo tenéis que juntarlas ¿Sabéis cómo? ¡En equipo! Y por último, esta aquí Ahora sí Solo le falta el toque final ¡El pomo! ¿El pomo? Eso no estaba en las instrucciones ¡Oh! ¡El pomo! Pero como lo habéis hecho ¡Gracias! ¡Nos habéis salvado! Ahora podemos parar el frío ¡Es la puerta más bonita que he visto nunca! ¡Y la hemos construido! ¡En equipo! ¡Lágrimas lágrimas 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 Las lágrimas de nuestro mundo Dan el toque final a nuestras creaciones ¡Las dejan perfecta! ¡El mundo icy vuelve a estar frío! ¡Con esta puerta el frío ya nos escapará! ¡Y poco a poco todo volverá a la normalidad! ¡Gracias, príncipes! ¡Nos habéis ayudado mucho! ¡Construimos una puerta para el fin de tener! ¡La pista está helada del todo! ¡Guau! ¡Si te bajas en equipo y todo se puede jugar! ¡Superad esto! ¡Con la mancha de la buena amistad! ¡Guau! 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 ¡Gracias! ¡Ahora no, Betty! ¡Que está riquísimo! ¡Ah! ¡Sí! ¡El mundo fantasy recupera su color! ¡Gracias! ¡Sabe a plátano y uva! ¡Eh! Estoy haciendo sandipiña. ¿Y por qué no hacemos algo que no tenga piña? Para variar. Pero el helado está más bueno si lleva piña. Está más bueno si lleva uva. ¡Sandipiña! ¡Plátano uva! ¡Sandipiña! ¡Plátano uva! ¡Sandipiña! Esto es un desastre. Hay que decidir quién tendrá el control de la fábrica. ¡Me encargo de hacer los helados! Pero quiero encargarme yo. Pues que los bebés hagan una votación para ver a la responsable de la fábrica. Vale. ¡Qué paz! ¡Bebé, votad a Pía! ¿Qué haces, Pía? ¿Por qué repartes papeles con tu cara? Para que me elijáis a mí y no a Grace. Es que quiero ser la responsable de la fábrica. Pero Grace también quiere. Así que los bebés tienen que elegir a una. ¿A una sola? ¿Pero qué hace una responsable? Pues si me eliges, haré que... ¡Ya estoy aquí! ¡Votad a Grace! Aquí está el otro candidato. ¡Hola, Pía! Tengo una idea. Hagamos un debate para ver quién es la mejor. De acuerdo. Que gane la mejor. O sea, yo. No, yo. Hoy se decidirá quién será la responsable de la fábrica. ¡Sí! Vamos, Dottie. ¿Qué va a empezar? ¿Listos para hacer las preguntas a nuestras amigas? Si te gusta Pía, para votarla, pulsa en su carita. Pero si te gusta más Grace, pulsa en su carita para votarla. ¿Eh? Eh, todavía no. Solo cuando estéis de acuerdo con sus respuestas. Ah, es un debate. Hacemos preguntas y ellas las responden. Ganará el debate quien tenga más votos. ¿Listas? La primera pregunta nos la envía Scarlett desde Storyland. ¿Cuál es vuestra fruta helada preferida? La piña. Preferida? Mmm... Me encantan todas. Bien. Koali preguntó desde su caravana. ¿Cómo vais a saber qué helados nos gustan? Pues, preguntaré a todos los bebés cuál es su favorito. ¿Por qué elegir un sabor si puedes tenerlos todos? Yo, yo, yo. Adelante, Cristal. ¿Y podéis hacer un helado sabor a mar? Mmm... No, demasiado salado. ¡Claro que sí! Si puedes imaginarlo, puedes crearlo. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo. En la fábrica, a veces, sobra mucha fruta y se pudre. ¿Qué haríais para no tener que tirar la fruta? ¡Oh! ¡Qué pregunta tan importante! Pues, podríamos dárselas a las mascotas. Mmm... ¿Y tú, Pía? Mmm... Utilizaremos la fruta sobrante para hacer un helado especial con todos los sabores. ¿Un helado tutti-frutti? ¡Eh, sí! ¡Qué buena solución! ¡Ya tenemos la puntuación más alta! La nueva responsable de la fábrica de helados es... ¡Pía! ¡Sí! ¡Gracias por votarme! ¡Ey, chicas! A partir de ahora, yo me ocupo de todo. ¡Vosotras! ¡Relajaos! ¡Oh! ¡Vosotras! ¡Vosotras! ¿Sabes, piña? Tenemos que ir a la fábrica a hablar con piña. ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Esto es un desastre! ¿Pero qué está ocurriendo aquí? Es que ser responsable es muy difícil. Y yo solo no puedo con todo esto. Pues sí. Además, estamos cansadas de tanto a piña. ¡Oh, tenéis ratón! Pero no tengo más idea. Nosotras podemos ayudarte. Volvemos a hacer un equipo, porfa. Pues claro, no te preocupes. ¡Lágrimas mágicas jelly! Y ahora, chicas, arreglemos este lío juntas. ¡Sí! ¡Me pido responsable de la limpieza! Pía, hemos dicho que somos un equipo. ¡Oh, perdón! ¡Oh, perdón! ¡Ijajaja! The Tears, el grupo, parte 1 Aquí tienes, batido de miel con regaliz, así no perderás tu voz Oh, gracias Lizzie Por cierto, qué vestido tan chulo ¿A que sí? Me lo hizo Scarlett Yo también le he pedido ropita nueva, a ver cuándo me llega Ey, Daisy, lo tengo todo organizado para los conciertos por todos los mundos ¿No te hace ilusión? Sí, es que creo que nos falta algo Pero Daisy, si lo tengo todo controlado Ya estamos aquí, traemos cupcakes de colores Mmm, qué bien huelen Este es para ti, Daisy, es de fresa ¡Mi favorito! ¡Me encanta tu vestido! ¡Es precioso, increíble! Ups, perdón ¿Os vais de conciertos por todos los mundos? Sí, eso es Vamos a llevar la música a todos los mundos Yo quiero ir, os podemos acompañar No, 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 no Daisy actúa sola Vamos, que tienes que ensayar Pero, podrían probar Seguro que podrían tocar algo ¡Sí! Yo sé tocar la guitarra Y yo la batería Y yo el piano ¡Eso es! ¿Por qué no montamos un grupo de música? ¿Qué? ¿En serio? Sí, y nos acompañáis a todos nuestros conciertos por los mundos ¿Y tendremos fama como tú? Sí, todos juntos Tenemos un grupo, tenemos un grupo Daisy, ni siquiera sabes si tocan bien Confía en mí Creo que es justo lo que necesitamos Sonaremos genial Yo me encargo de los instrumentos Yo de los trajes Yo haré lados para todos Y yo llevaré mi botiquín ¡Sí! Esto no va a funcionar Ya que sí estamos, Daisy Narby se encargó de darle el toque dorado ¿A que han quedado genial? Sí, parecéis un grupo de música Pero, ¿y los instrumentos? Es lo más importante Todo controlado ¡Entrega para Daisy! Gracias, Fancy Justo a tiempo ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Chulísimos! ¿Ves? Ya somos un grupo de verdad ¿Tú crees? ¡Hora de ensayar! He escrito una canción muy especial A la de tres empezamos ¿Listos? Uno... ¡No os vayáis! ¡No lo hacemos tan mal! Primero, os he dicho que a la de tres Tenéis que afinar los instrumentos ¿Qué es afinar? Hay que ajustar los tonos a las notas Uno, dos, tres ¡Ahora sí! No está mal Pero, ¿y cómo se llama el grupo? ¿Perritos bailarines? ¿Flor de rock? ¿Qué tal? ¿Pastelitos voladores? No es tan mal Tiene que ser un nombre especial Pegadizo Algo que os defina como grupo ¡Lo tengo! ¿The Tears? Esta no me la pierdo ¿Dónde vais? ¡Han montado un grupo de música! ¡The Tears! ¿Os venís? ¡Oh, me apunto! ¡Y yo! ¡Va a estar genial! ¡Mira cuántos bebés! ¡Vamos a hacer un grupo increíble! Y es solo el comienzo Sí, vale Igual no era tan mala idea montar un grupo Siento no haber confiado en ti ¡Pero si lo has hecho! ¡Nos has ayudado un montón! Hasta que yo no lo diga no empezamos ¡Uno, dos, tres! ¡Madre mía! ¡Pero si suena fatal! ¡Ahora veréis! ¡Lady! ¡Empieza con la guitarra! ¡Genial! ¡Doti! ¡Ahora tú la batería! ¡Eso es! ¡Mantén el ritmo ahí! ¡Y Connie! ¡Al piano! ¡Vamos allá! ¡Guau! ¡Ahora sí que suenan bien! ¡Continuará! ¡Bien! ¡Vamos allá! ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Bien! 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 En el capítulo anterior Todos los mundos ¿Por qué no montamos un grupo de música? ¡Sí! Yo sé tocar la guitarra Y yo la batería Y yo el piano ¡Guau! Ahora sí que suenan bien The Tears La música nos une Parte 2 Cuando vamos por los mundos Llevamos nuestra música a cada rincón Con nuestra banda hacemos mil canciones Y mostramos todas nuestras emociones ¡Me encanta de ti! ¡Sí, pero a mi mamá! ¡No a mí un mamá! ¡No a mí! ¡A mí! La música alegra a los amigos La música siempre está contigo Baila nuestra música por toda la ciudad Canta con nosotros la canción de la amistad La música ¡Oh! Estás perdiendo el ritmo Es que hay muchos bebés Se suponía que esto era un ensayo ¡Ok! Se acabó el espectáculo ¿Eh? ¿Ya ha acabado? Los ensayos de las estrellas son sin público ¡Ey! Pero cuando estemos listos os avisamos ¿Y dónde podemos ver vuestro videoclip? Vi... ¿Videoclip? No tenemos videoclip Todavía Estamos a punto de acabarlo ¿En serio? ¿Videoclip? Sí, Lizzie El videoclip ¡Ah! El videoclip ¡Adiós! No es justo Yo quiero ver más The Tears Pero... ¿Qué vamos a hacer? Si no tenemos videoclip ¿Eh? ¿Estás pensando lo mismo que yo? No os preocupéis Lo hacemos en un momento Eso es Juntos lo conseguiremos Así se habla porque somos... The Tears Peludas sorpresas se van a llevar Sí, pero a mí me gusta más The Tears No, a mí más A mí más No, a mí más Este sitio es perfecto Uy, ups Hola ¿Cómo va todo The Tears? Lulu, no ocupes todo ¿Salgo, mona? Bueno, bebés ¿Listos para grabar el videoclip? Un, dos, tres Canta con nosotros la canción de la amistad La música Alegra a los amigos La música ¡Seis! ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Por poco! ¡Vamos, bebés! ¡Volvamos a empezar! Mira qué vídeos más chulos hemos grabado Ya solamente queda hacer una cosa ¡Hola, bebés! Necesitamos vuestra ayuda ¡Guau! Son unos vídeos chulísimos ¡Sí! Este videoclip les va a encantar ¡Lady! Espabila que grabamos ¿Es? ¡Canta con nosotros la canción de la amistad! ¡Grábame a mí también! ¡Qué! ¡Yo quiero salir también! ¡Que me he peinado! ¡Hacedme un sitio! ¡Vamos a salir todos en el videoclip! ¡Tranquilos, bebés! ¡Aaah! ¡Oh, no! ¡La cámara de Susu! ¡Y el videoclip! ¿Qué les vamos a decir a los bebés? ¡Nos quedaremos sin fans! ¡Ah! 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 ¿Es? ¿Es el videoclip de The Dears? Con todos los puntos Llevamos nuestra música a cada rincón Con nuestra banda hacemos mil canciones ¿Pero cómo? ¡Lo han hecho nuestros fans! ¿Ah? ¡Han venido! ¡Muchas gracias, bebés! ¡El videoclip ha quedado increíble! ¡Nos gustáis mucho! ¡A los dos! ¡Es el mejor videoclip del mundo! ¡Sí! ¡La Viva Más de la Música! Cuando vamos por los mundos Llevamos nuestra música a cada rincón Con nuestra banda hacemos mil canciones ¡De ti es! ¡Menudo acierto! ¡Estoy deseándome en el concierto! La música nos une y disfrutamos de verdad Tocamos la canción de la amistad ¡Sí! La música alegra a los amigos La música siempre está contigo Baila nuestra música por toda la ciudad Canta con nosotros la canción de la amistad La música alegra a los amigos La música siempre está contigo Baila nuestra música por toda la ciudad Canta con nosotros la canción de la amistad Con cada nota nuestra mente vuela Y lleva nuestro ritmo hasta las estrellas La música es nuestra forma de decir Que nuestra amistad ya nunca tendrá fin La música nos une y disfrutamos de verdad Tocamos la canción de la amistad ¡Sí! La música alegra a los amigos La música siempre está contigo Canta con nosotros la canción de la amistad La música de la amistad La música de la amistad Mil aventuras en un mundo mágico La música de la amistad La música de la amistad El helado sorpresa Antes de que se descongelara el mundo Este será el paso final del baile de mi cumple Fijaos bien Venga, ahora vosotros Eso es, muy regular Oh, vamos a tener que ensayar mucho Guau, ala, qué color Esta manzana tiene que estar buenísima Uy, ahora sabe a fresa Ahora uva Oh, ala, es una fruta sorpresa Ahora sabe a pera Mirad, ahí hay otra Y otra Y otra más Ya lo sé Haré helados de fruta sorpresa para mi cumple Esto va a ser mejor que cualquier baile Permiso Guau Sabe a plátano Guau Ahora frambuesa Eso es imposible A ver, yo quiero probar Y yo Plátano Manzana Me encanta Sí He creado el helado sorpresa Qué pasada Seguro que a todos les encanta Enseguida vengo ¿Con qué fruta lo has hecho? Una que he encontrado en el lago Pues venga, vamos a por más Bueno, es que no hay mucha Y quería guardarla para la fiesta de mi cumpleaños Anda, qué buena idea Ya estoy aquí ¿Qué es tan buena idea? Chris, quiero usar la fruta sorpresa para hacer helados en su cumpleaños ¿A qué es genial? Oh, oh Es que yo acabo de avisar a todo el mundo para que venga a probarlo Oh, pero la fruta sorpresa se acabará Bueno, podemos hacer unos pocos con esta fruta Y el resto con cosas sorpresas como... Picante O sal Sí, qué buena idea Venga, bebés, a hacer helados Naranjas con aceite Plátano con curry ¿Y yo qué le pongo a las fresas? Oh, claro Azúcar Mucho azúcar Atención, atención Tengo helado sorpresa ¿Helado sorpresa? ¿Cómo brilla? Nunca había visto un helado así Es sorpresa Ya veréis Mmm, buenísimo Ey, ya no sabe a fresa Sabe a pera Me gusta la pera Sabe muy bien, es genial Yo también quiero uno Sí, yo quiero otro Oh, pero... Ya no me quedan Ey, yo tengo más ¡Sí, viva! ¿A qué saben? Hielo ¿Y este? Tierra Mmm, qué rico Yo quiero otro Ey, y yo también Parece que funciona Mmm, el sabor de este helado no cambia Pero está delicioso A ver Mmm, está muy dulce ¿Con qué lo has hecho? Mmm, solo tiene fresas y azúcar Un montón de azúcar ¿Eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Demasiado azúcar es malo para la tripa ¿Y los dientes? Oh, no, no lo sabía Es que solo tenía fresa y azúcar ¡Oh, mi barriga! ¡Es un desastre! Los bebés están malitos por mi culpa ¡Mua! No te preocupes Creo que tengo una medicina para el dolor de barriga ¡Lo sabía! Aquí está Mirad ¡Bah! ¡Bah! Seguro que sabe fatal Nadie va a querer tomársela Y si no se la toman no se pondrán mejor ¿Qué podemos hacer? ¿Y si lo mezclamos con helado? ¡Eso es! Haremos un helado de jarabe para curar la tripa Pero... Ya no queda fruta Mmm... Bueno Tenemos la fruta sorpresa ¿Y qué pasa con tu cumpleaños? Si mis amigos están enfermos ¿Por qué iba a celebrar mi cumpleaños? Vamos a ayudar a los bebés ¡Es perfecto! ¡Funciona! Hemos vuelto Y tenemos más helado sorpresa No, no queremos más helado sorpresa Ya verás Este es bueno para todos ¡Eh! Ya no me duele la tripa Y sabe a piña Y ahora a mora El mío sabe a plátano Y ahora sabe a melón ¡Es el mejor helado del mundo! Sí, pero ¿qué lleva? ¡Sorpresa! ¡Sí! ¡Yágrimas mágicas Jenny! La entrada especial Antes de que se descongelara el mundo ¡Hala! ¡Hay un montón! Espero que no se derritan Con este frío No creo ¿Por qué no viene nadie a tomar helado? No lo entiendo Si están muy ricos ¿Y si hacemos algo para que vengan? ¡Sí! ¿Fingimos que estamos malitas? ¡O hacemos una fiesta! ¡O hacemos más helados! Bueno, eso mejor no Me has dado una idea Betty ¿Y si escondemos algo dentro de un helado? ¡Una sorpresa de la suerte! ¡Oh! ¡Exacto! ¡Una entrada! ¡Una entrada especial! ¡Eso! Y quien lo encuentre Podrá visitar la fábrica ¡Y podrán crear el helado que quieran! ¡Sí! Es que... ¿Y si rompen algo? Pero si solo entrara un bebé El que encuentre la entrada Y es nuestro amigo ¿Cómo va a romper algo? Tienes razón Hagamos la entrada Lo haremos Betty y yo ¡Bien! Creo que me falta algo Ya sé Necesitamos algo dorado ¡Tu galletita Betty! ¡Betty! ¡Mira! ¡Es perfecto y único! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Guau! ¡Es precioso! ¡Y es único! Toma Betty Escóndelo tú Tú me has dado la idea Pero cuidado, ¿eh? Es importantísimo que nadie nos vea Muy bien, Betty Ahora solo tenemos que avisar a los bebés ¡Yo les aviso! ¡Wiii! ¡Pito, pito! ¿Eh? ¿Quién será? ¡Oh, vaya! Hay una entrada especial escondida en un helado Y quien la encuentre Podrá visitar la fábrica Y hacer su propio helado ¿Qué? ¡Tiene que ser mío! ¡Oh, no viene nadie! Sabía que no funcionaría ¡Oh, cuántos helados! Seguro que es este ¡Yo lo quiero! ¡Es para mí! ¡Helados! ¡Eh, un momento! No olvidéis que el ganador Tiene que presentar la entrada especial Esta tarde en la fábrica ¡Qué nervios! ¿Quién tendrá la entrada especial? ¡Yo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Brily! ¡Qué suerte! ¡Has ganado! ¡A ver! ¡Enhorabuena! ¡Bienvenida a la fábrica de helados! ¡Eh! ¡He encontrado la entrada especial! ¿Qué? ¡Es la misma entrada! ¿Cómo puede ser? ¡Sí, es único! Solo he hecho uno, lo prometo A ver... ¡Tengo la entrada! ¡No, lo tengo yo! ¡No, lo tengo yo! ¿Y ahora qué hacemos? Pues... Tendrán que entrar todos ¿Todos? Bueno, vale, pero entraremos en fila Y lo más importante No se os ocurra tocar el botón rojo ¡Jum! ¡Cheli! ¡Presor frutti! ¡Presor frutti! ¡Presor frutti! ¡Helado del tutti frutti! Si lo puedes imaginar También lo puedes crear ¡Presor frutti! ¡Presor frutti! ¡Presor frutti! ¡Helado del tutti frutti! ¡En la fábrica de sabores lo probarás! Si la entrada especial tú pudieras encontrar Tu propio helado podrás preparar ¡Preparar! Si tú quieres esa suerte tendrás la oportunidad De disfrutar sabores que no vas a imaginar ¡Se acabó! ¡Todos fuera! ¡Ya! ¡La fábrica ha dejado de funcionar! Pero si no hemos tocado nada Y todos tenemos la entrada especial Pero si yo solo hice uno ¿Cómo puede ser? Un momento ¿Por qué tienen las Yelis? ¡La impresora! ¡Oh! ¡Yelis! ¡Han sido ellas! Entonces ¿Podemos hacer nuestros helados? ¡Porfa, porfa! Está bien Pero solo si me ayudáis a poner la fábrica en marcha ¡Ha sido increíble! ¡Me lo he pasado genial! Sí, teníamos muchas ganas de que nos visitarais Aunque ha sido un poco desastre ¡Qué mala suerte con la entrada! ¡Suerte es teneros como amigas! Ahora vamos a venir mucho más a visitaros ¡Y a por helados! ¡Lávimas mágicas Yelis! ¡Ja, ja, ja, ja! Bebes Llerones ¡Lágrimas mágicas! ¡Mil aventuras en un mundo mágico! ¡Y bien, está! Bebes Llerones ¡Happy Flowers! El extraño efecto del perfume ¡Ya estoy aquí! Tengo los botes recién lavados para que el olor de las flores no se eche a perder. ¡Qué divertida eres, Abba! Sí, pues mira qué más que hacer. ¡Qué risa! ¡Lágrimas mágicas flowers! ¡Rápido, capturar la esencia de las flores! Esencia de fresa de algodón. Con ella puedo hacer un perfume muy especial. ¡Eh! ¿Y si montamos un mercadillo especial para los bebés? Voy a prepararlo todo. Yo haré un cartel lleno de flores. ¡Conmigo no se van a aburrir! ¡Mmm! ¡Qué bien huele! ¡Hola, Raúl! ¿Qué estás haciendo? ¡Hola! Estoy preparando un perfume muy especial. ¿Un perfume especial? Sí, sí. Ya verás. ¡Ah! ¡Te ayudo! ¡Y nosotros! Eh... no, 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 no. Mejor ayudad a preparar el mercadillo. Esto solo puedo hacerlo yo. ¡Mmm! ¿Por dónde iba? ¡Ah, sí! Un poco de esencia de melón. Sonrisa de margarita. ¡Mmm! ¡Qué bien huele! ¡Oh! ¡Cómo no! Un poco de fresa de algodón. Este perfume es muy especial. Mejora tus habilidades. No se lo esperarán. ¡Es precioso! ¡Mil es una auténtica manita! ¡Qué organizada es Sofía! ¡Oh! ¡Y tú, Abba, eres súper graciosa! ¡Aquí está! El nuevo perfume especial. Además de oler genial, mejora tus habilidades. ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! Pero no os preocupéis. Voy a hacer más. ¡Eh, cuidado, Rose! ¡Guau! ¡Qué mercadillo tan bonito! ¡Hola, bebés! Rose ha creado un perfume que mejora nuestras habilidades. Pero se le ha acabado y ha ido a hacer más. ¡Qué bien! ¡Nosotras también queremos! ¡Qué raro! ¡Mila está muy torpe! ¡Me encanta desordenar! No sabemos qué le pasa, pero creo que será mejor que nos vayamos. ¡No, no, no! ¡No os vayáis! ¡Mirad! ¡Aba es súper divertida! ¡Aba, ¿estás bien? ¡Bibes, ayuda! ¡He cometido un error! Parece que el perfume está haciendo el efecto contrario. Y yo no soy la mejor haciendo perfumes. Ahora lo entiendo todo. Por eso Aba, Mila y Sofía se comportan así. ¡Desordena! ¡Desordena! ¿Cómo lo piensas solucionar? Pues ya no lo sé. ¿Te ayudaremos? No, no, no. Soy una experta de los perfumes. Se me ocurrirá algo. ¡Rouse! Vale, vale. Tranquila, solo es ciencia. Pepe, pero... ¡Facilísimo! Lo llamaré flor de pasión. ¡Ay, ay, ay! ¡Quema! ¡Agua! Vale, ese no. ¡Flor de melón! ¡Ups! Este, este no falla. Perfume de princesa. ¿Ah? Sí, de princesa rana. ¡Es que crea! Perfumes es mucho más que mezclar esencia. Y cada bebé tiene el suyo. Pero ahora he perdido mi inspiración. ¡De eso nada! Puede que no tengamos tu talento. Puede que no seamos las mejores haciendo perfumes. Pero jamás dejaremos tirada a una amiga. Roast, ¿qué ingredientes usarías para una amiga talentosa? Pues esencia de mimosa, enredaderas y rosas. Falta algo, ¿pero el qué? ¡Ah, ya sé! Falta el de fresas de algodón. ¡Eh! ¡Vuelvo a ser un genio del perfume! ¡Rápido! ¡Preparemos más para Mila, Aba y Sofía! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esto es un desastre! ¿Qué vamos a hacer? ¡Es el frío! ¡No os preocupéis! ¡Hemos encontrado la solución! ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¡Qué desorden! Esto lo arreglo yo enseguida. ¡Bebés, mirad! ¡Estos son para vosotros! ¡Sois los mejores amigos! ¡Gracias, Rose! ¡Ey, miradme! ¡Bueee! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Buebes, llorones! ¡Lágrimas mágicas! ¡Mil aventuras en un mundo mágico! ¡Y de amistad! ¡Buebes, llorones! ¡HAPPY FLOWERS! ¡Spot! ¡Te toca la vacuna anual! ¡Y ahora a relajarnos! ¡Oh, sí! ¿Dónde está la galletita? ¡Acertaste! ¡Pero qué listo es mi perrito! ¡Relájate, Spot! ¡Relájate ya! Hoy toca tu vacuna anual. No queremos tener bichitos, ¿verdad? ¡Spot, vuelve! ¡Spot, que no duele! ¡Toma otra galletita! ¡Eh! ¡Un momento! ¿Qué hace esta ramita aquí? No es bueno para las flores. Luego el perfume sale mal. ¡Solucionado! ¿Qué ha sido eso? ¡Oh, un perrito! ¡Menudo chichón! Te curaremos, bonito. ¡Nos lo llevamos! ¡Necesitas un nombre! ¿Cuál podría ser? ¿Kiwi? ¿Piti? ¿Mimi? ¡Ya sé! ¡Chichón! ¡Spot! ¡Spot! Tranquila, Doty. Seguro que aparece. ¿Eh? ¿Qué os pasa? Hay que ayudar a Doty. Anda, las galletas de Spot. Mirad, las galletitas van hacia el bosque algodón. ¡Oh, no! ¡Pobrecito! ¡Estará asustadísimo! ¡Qué bien! ¡Qué bien lo pasamos juntos, chichón! ¡Hola! ¡Ya estoy aquí! ¡Es Rose! Seguro que trae nuevos pedidos de perfumes. ¡Vamos! ¡Uf! ¡Qué calor hacia aquí en Bahía Tutti Frutti! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Gry Smoothies! ¡Pero hay que encontrar a Spot! ¡Tendré que seguir sin ellas! ¡Spot! ¡Spot! ¿Dónde te has metido? ¡Así que tú eres, chichón! Tengo un perfume para ti. ¡Este! Lleva rayos dorados porque eres un sol. ¡Exacto! Amorosas por ser tierno y un poco pillo. ¡Y dulces sueños! ¡Increíble! ¡Te sabes todas las flores! Serías un ayudante genial para crear perfumes. ¡Muy bien, chichón! ¡Tienes un olfato increíble! ¡Vamos a hacer millones de perfumes! ¡Spot! ¡Corred! ¡Avisada, Connie Brooming! ¡Spot está aquí! ¡Spot! ¡Spot! ¡Mira qué bien le queda! ¡Estás buenísimo, chichón! ¿Quién es ese bebé? ¿Y qué le ha hecho a Spot? ¿Y por qué lo llama chichón? ¡Hola! ¡Perdona! Creo que te estás confundiendo. Soy Doty. Este es mi perrito y se llama Spot. ¡Ven, Spot! ¡Ven conmigo! ¡Vamos a casa! ¡Hola! Yo soy Mila. Y no se llama Spot, es chichón. Lo encontramos solo y mareado en el bosque y se ha quedado con nosotros. ¿Pero qué dices? Se llama Spot y está haciendo cosas raras. Seguro que es porque le ha pasado algo. Ven, Spot. Seguro que tienes fiebre. Llegó aquí asustado porque le toca vacunarse. No le gusta nada. Pues aquí está encantado. Se pasa todo el día alfateando flores. Sí, tiene un olfato genial. Y además es muy buen amigo. Mi mejor amigo. Le quieres mucho, ¿verdad? Sí. Y él a mí. Algo tiene que haberle pasado a Spot. A chichón. ¿Pero por qué le llamas chichón? Porque cuando lo encontramos tenía un chichón. ¡Oh! ¡Eso es! Seguro que del golpe perdió la memoria. Seguro que si haces algo de lo que hacíais juntos, recuerda quién eres. Vamos, chichón. Júgalo con Doty. Doty es bueno. ¡La galletita! Venga, Spot. ¿Dónde está la galletita? ¡Pero no te vayas! ¿Estás nervioso, Spot? ¡Relájate, Spot! ¡Relájate ya! Venga, Spot. ¡Recuérdame! ¡Te quiero muchísimo! ¡Cómo te he echado de menos, Spot! ¿Y ahora qué pasa? ¡Oh, claro! Toma otra galletita. ¡Cómo te gusta, eh! Muchas gracias por cuidar también de Spot. Sobre todo tú, Mila. Vendremos a visitaros a Bosque Algodón para jugar juntos. ¿Vale? Adiós, chichón. Cuídate mucho. ¡Lágrimas mágicas flowers! Toma, Doty. Perfumes para tus amigos. ¡Oh, muchas gracias! Las meto en mi maletín. ¡Uf! ¡Cuántas cosas! ¡No me caben! Esto fuera. Esto fuera. Esto... ¡Espera, Spot! ¡Mira, Doty! ¡Allí está Spot! Los perfumes de Bosque Algodón Parte 1 ¡Mmm! ¡Adoro el perfume! ¡Me encantaría conocer a los bebés que los hacen! Lo siento, Lulu. Es que solo queda una gotita. ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡No! ¿Eh? Debe haber pasado algo horrible, porque ha sido un grito increíble. ¡Lulu, se ha puesto mi última gota de perfume! ¡Oh, bueno! Eso es un problemón, pero todo tiene solución. Vale. Igual he exagerado un poco. Pero es que huele tan bien. Además, puedes pedirla online. Te lo traen a la puerta de tu casa enseguida. ¡Sí! ¡Hice un pedido! ¡Tiene que llegar! ¡Aquí está! ¡Seguro que es mi perfume! ¡Y el mío también! ¡Y el mío! ¡Y el mío! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Gracias!